Cada vez son más las alertas por parte de los profesionales de la salud ante la creciente cifra de hispanos que sufre de enfermedades cardíacas que son la principal causa de muerte entre el grupo étnico más grande del país. En combinación con los otros problemas médicos como diabetes y problemas de colesterol que es uno de los problemas grandísimos también con la obesidad que también es componente importantísimo del problema que tenemos ahora en la comunidad hispana. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades señala que una cuarta parte de la población reportó tener presión alta y casi la tercera no toma los medicamentos. Las mujeres también están en riesgo. Ahora se está viendo más que las mujeres se ha incluido en estas investigaciones y el número ha aumentado. Ataques cardíacos que podrían ser más frecuentes entre diferentes nacionalidades. Los estudios de la revista Journal of the American College of Cardiology indican que los caribeños tienen más posibilidades para la hipertensión que los mexicanos. La prevención es primordial. No solamente este ejercicio, no solamente una dieta exclusiva, es un conglomerado de dieta, actividades y de hacer un seguimiento con medicamentos cuando es apropiado. El doctor Eric Aroca de las clínicas Estero y Naples Urgent Care recalcó además someterse a exámenes regulares sobre el nivel de colesterol en la sangre y un monitoreo de la presión arterial. Para Noticias Southwest Florida les informó Soraya Galán.